En los próximos minutos nos va a acompañar la periodista Karina Novarese, que es gerenta de contenidos digitales del diario El Observador. Quería decirlo correctamente. Karina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz día. Feliz día, feliz día. La verdad que el Día del Periodista es un día en que todo el mundo nos desea con mucha buena onda feliz día y es de los días que siempre tenemos más trabajo en general. Es así, es así. El Día del Periodista en el Uruguay, instituido por ley, porque a veces nos saludan cuando es el Día del Periodista en Argentina, porque hay gente que escucha un día. El verdadero feriado nuestro vendría a ser hoy, pero como la mayoría de los feriados, los periodistas trabajamos. Es así, es un feriado pago. Bienvenida. Muchas gracias. Te ha tocado, digo a mí mucho más que a vos, pero te ha tocado esa transición de los medios tradicionales a los medios digitales. A mí me tocó full, porque en realidad la hice conscientemente. Yo empecé hace bastante en medios impresos puros, Revista 3 en su momento, El País, y otros lugares. Y era muy papel. Por supuesto, papel ya en computadora, no era de las que armaba las páginas, pero no me veía en otra función más que escribiendo. Lo que más me gustó siempre fue escribir. Después tuve algún pasaje televisivo y demás. ¿Llegaste a la máquina de escribir o ya no estaba? Máquina de escribir solo en facultad, cuando tuve que hacer alguna monografía. Ya trabajando, siempre tuve la suerte de que entré en Revista 3, que era tecnológicamente muy avanzada en ese momento. Y entonces, siempre yo fui muy tecnológica también, pero era la relación típica del periodista con su lector, que no sabías quién te leía. Exacto. Y si te mandaban una carta, era o porque era espantoso lo que habías hecho, o algún alma buena que le había gustado, o algún familiar que te apoyaba. Básicamente, esa era la relación que tenías con los lectores. No había mucho feedback. Esa era la realidad. Pero bueno, yo aprendí el verdadero periodismo en la prensa escrita, para hacerte muy, muy sincera. Lo que fue pasando fue que, bueno, yo después tuve algunas experiencias audiovisuales. Sí, estábamos hablando de eso justamente. Pasé por algunos canales, estuve en Canal 2, Canal 4, y me empecé a dar cuenta de cómo empezaban a integrarse todos los medios de alguna manera. O sea, Internet, por supuesto, era una realidad. Yo todavía no la veía como la veo ahora, desde el punto de vista informativo, de todos los formatos y de todas las posibilidades que permite. Pero en el 2008 tuve una beca en el exterior y fui a mirar un poco cómo se estaban haciendo las cosas. Y la verdad que viene con la decisión de, no sé, reciclarme, retransformarme. Y desde ese entonces he trabajado mucho en digital. Pero lo interesante es que ahora, en El Observador, a ver, tengo un cargo que dice gerente digital, pero la realidad es que somos digital y papel todos casi en la misma proporción. Estamos todos trabajando para todas nuestras ediciones. Nuestra edición digital es una edición minuto a minuto. Sí, casi que triple además ustedes, ¿no? Es decir, para la edición de mañana en papel, para la edición digital ahora mismo y para la televisión por Internet también. Para la televisión, para el papel con dos velocidades, porque tenemos una especie de diario semanario de fin de semana, que es el sábado. Sí, que hay que meterle mucho. Hay que meterle patas todos los días. Exacto, no se hace de un día para el otro. No, no. Así que, bueno, hemos tenido que aprender a trabajar de forma diferente. Pero, a ver, yo soy muy optimista. No todos mis colegas sé que comparten mi opinión. ¿Optimista en qué? Muy optimista en que me parece que estamos en un momento que no es ya un momento de cambio. Es un momento que va a ser de permanente cambio. Y como a mí me divierten y me desafían los cambios y me gustan aprender cosas nuevas, de hecho ahora me gustaría tener mucho más tiempo para aprender cosas que sé que tengo que estar aprendiendo. Entonces me parece que es siempre una ganancia. En realidad no me imagino cómo pasé 10 años haciendo más o menos lo mismo. Claro, aprendí mucho en el camino. El tema es la sustentabilidad económica de los medios. Hace pocas horas vino un experto, que tú lo habrás leído mucho mejor que yo, que dijo que uno de los errores garrafales de la prensa escrita... Lo leí en El Observador. En El Observador. Pensado en El Observador. Uno de los errores garrafales de la prensa escrita en países como el nuestro, por ejemplo, fue dar todos los contenidos en forma gratuita. ¿Sabes qué? Yo leí con mucho detenimiento esa entrevista. Juan Señor es un consultor muy respetado y a mí me parece muy interesante muchas de las cosas que dice. Creo que lo que expresa tiene razón, pero es como que lo mira con el diario del lunes. Cuando se salió con la prensa digital, no era una opción cobrarla en su momento, porque nadie... ¿Te acordás que el New York Times era el que cobraba? El New York Times en ese momento tampoco cobraba al principio. Pero poquito ratito después... Intentó después, pero no pudo. Y no pudo. Pero era muy difícil salir a un formato totalmente nuevo como era Internet, que además no eran los millones de personas que ahora tenemos conectados, y decirle te voy a cobrar de primera. No solamente tenía que ser un visionario el que lo hiciera, sino el que lo comprara. O sea que yo no lo califico como un error. Creo que fue una evolución necesaria. Ahora nos estamos acercando en otros países y eventualmente en Uruguay va a pasar lo mismo, a que para lo bueno a veces hay que pagar. A veces estamos hablando de pagar ínfimas cosas. Y te pongo ejemplos que no tienen que ver con el periodismo, pero sí con el entretenimiento. Cuando entraron empresas de streaming como Netflix a Uruguay, por decir un ejemplo, pero hay otras... Sí, 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 pero el más emblemático. Bueno, yo me acuerdo que todo el mundo protestaba. Ah, no, yo no voy a pagar porque esto es... A los dos meses te dabas cuenta que por pocos dólares, que era lo que te costaba un taxi, vos tenías un catálogo que te interesaba y que tenía los niños tranquilos, por ejemplo. Hoy muchos pagamos por música, por streaming de música, muchos pagamos por nuestros documentos que tienen en la nube. Entonces ya hay otra cultura.